Hay una aparición que estuve en casa, ya lo habéis visto antes, que era un tanqueclero, que está pasando el tipo y que decimos, porque soy gitano como es, y ese amigo vivía cerca de donde vivía en mi pueblo, bueno, no en mi pueblo, pero vivía en medio de la grafía y vivía al lado, y se ha muerto por el cómic, justo se contagió una semana antes de la cuna, el santo y se ha muerto, y él me ayudó a comprarme esa guitarra, que es la primera guitarra que compré en el instituto, y que por eso la recuperaba, suena increíble, y se ha muerto el género. Así que, salve a la victoria. Gracias. 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 Gracias.